Conecta 310.2 Copa del Mundo 2018 Estamos en la Plaza Roja, Centro Histórico de Moscú A mi izquierda el Kremlin y detrás mío la Grecia de San Basilio Lugar histórico donde se va a realizar, miren ustedes, el FIFA Fan Fest 2018 Un lugar exclusivamente para los hinchas para que puedan disfrutar al máximo de esta Copa del Mundo ¡Gracias! Bolivia, bienvenidos a Rusia Bolivia, bienvenidos a Rusia Bolivia, bienvenidos a Rusia Rusia мотрите ¡Gracias!